¡Hola a todos compañeros! ¿Qué tal estamos? Mi nombre es Magix, estáis en mi canal y estamos de vuelta y nos encontramos en un nuevo vídeo La verdad es que no sé cómo expresar todo esto, pero... pero wow, o sea, es impactante, es chocante lo que... lo que estamos logrando con el canal De hecho, debo estar grabando, déjame comprobar que esté grabando porque sí, estoy grabando, perfecto Muy bien, pues fijaros porque ya hemos llegado a los 41.000 seguidores, o sea, es... es increíble, de verdad O sea, últimamente estamos subiendo muchísimo, ya vamos ya, con el vídeo diario, ya vamos unos cuantos subs, o sea, unos cuantos días Subiendo muchos suscriptores diarios, veis que aquí, por ejemplo, el sábado y ayer, pues como ha habido mucho revuelo con mi canal y todo el rollo Pues sí, ha habido más suscriptores de lo habitual, pero digamos que la media, digamos que no bajamos de los 200 Hoy ya llegamos 100, por ejemplo, y probablemente hoy también lleguemos a 200 y pico, o 300, 400, no lo sé, pero bueno ¡Hey, wake up! Me cago en la madre que parió al cuadrado, tío Que realmente estoy muy agradecido porque llevamos, como os dije ya en varios vídeos, llevamos un mes, o sea, os lo he dicho, pero no hace falta... no hace falta que os lo diga, ¿no? O sea, es una obviedad, es una realidad que estoy subiendo vídeos cada día, hace un mes aproximadamente que llevo subiendo vídeos cada día Os lo miráis más que nunca, ya lo dije en un vídeo, de verdad, es increíble Y no sé, quiero hacer este vídeo porque os quería comentar que yo tenía previsto hacer un setup, ¿vale? Un setup, digamos que de toda mi habitación y todo, pero para ello tenía que reformarla y todo Como sabéis, me mudé hace relativamente poco, entonces todo lo detrás es negro ahora mismo No veis nada de decoración, no veis ni las espumas de insonorización que tengo que poner No veis... todavía quedan muchas cosas para hacer Y una de ellas también muy importante es un nuevo ordenador Por fin voy a tener un ordenador potente, un ordenador que me permita hacer de todo Porque el que tengo actualmente es un ordenador que en sus tiempos era muy bueno Pero ya llevo muchos años con él, no sé si son 5 años ya o 4 por ahí Entonces es una burrada y de hecho ahora mismo tengo que darme mucha prisa a grabar este vídeo Porque para que no escuchéis el ventilador de fondo tengo que, de alguna forma, pararlo, ¿no? O sea, a ver, tiene sentido, escuchadme ¿Y qué pasa si paro el ventilador? Pues que si paro el ventilador, el ordenador no se apaga Y diréis, ¿cómo? O sea, el ventilador que yo tengo aquí, que muchas veces se escucha de fondo Bueno, yo hago lo que puedo para que no se escuche Pero realmente, si os fijáis, si escuchan algún vídeo El ventilador que tengo de fondo siempre Es un ventilador externo, de hecho os lo voy a enseñar Que está apuntando a Magix, no Está apuntando al maldito ordenador O sea, wow Sí, sí, realmente es una burrada esto que tengo que hacer, ¿no? Pero, uy, cuidado Es realmente una chapuza que tengo aquí montada Pero es para que realmente pueda grabar Porque si no estoy sobrecaliente ahí se me apaga el ordenador Además que ya sabéis que no me va demasiado bien Entonces es un ordenador bueno Pero ahora ya hace mucho tiempo que lo tengo Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que va a haber reformas a la habitación Va a haber un nuevo ordenador y tal Y yo quería hacer ese setup a los 50.000 suscriptores Pero, ¿qué pasa? Que eso lo tenía pensado hace un mes o por ahí Y pensé que tardaría mucho A finales de septiembre o por ahí Para poder regalarlo todo Y llegar a los 50.000 suscriptores ahí Lo que pasa es que estamos subiendo tan rápido Que prácticamente dentro de nada Vamos a tener 50.000 suscriptores Es decir, estamos subiendo a una cantidad de sus por día increíble Con lo que prácticamente no me dais tiempo Para que yo pueda prepararlo todo para finales de septiembre ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, vamos a tener que hacerlo de otra forma Y antes de septiembre, antes de que saca de septiembre Incluso justo cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores Yo creo que ya lo tendremos que tener todo preparado Tendré que, pues no sé, darme más prisa en el tema de toda la logística y todo Pero realmente es increíble O sea, es relación, felicidad Y bueno, pues me impacta simplemente sorpresa, ¿no? Todo esto de que estemos subiendo tantísimos suscriptores Entonces, bueno, hoy tengo una noticia también guay para vosotros Este vídeo es una especie de vídeo informativo y tal Pero tengo noticias Hoy mismo sí llegamos a... por la noche O sea, este vídeo no sé cuántos likes va a tener Pero yo sé que el vídeo de ayer, por ejemplo El de hace un día que habéis aquí Este vídeo tiene 5.000 likes 5.400, o sea, ¿qué me estás explicando? O sea, ya sé que cuando queréis apoyar Y cuando se os va la pinza O sea, salís de debajo de las piedras Y le dais like todos Y luego, entonces, yo lo que pretendo en este vídeo Es que llegue a tantos likes como vosotros queráis Pero que cuando por la noche yo lo chequee Cuando lo mire Si hemos llegado a 1.500 seguidores O sea, 1.500 seguidores 1.500 suscriptores Lo que voy a hacer es básicamente un directo Voy a hacer un directo jugando retos Jugando retos casi imposibles Voy a jugar partidas de juegos de la hambre sin armadura Y todo el rollo Voy a intentar liarlo un poco para que salga algo épico Pero ya os digo, yo más o menos quiero hacer esto Para saber cuánta gente más o menos va a estar en el directo Con lo cual, si esta noche cuando lo mire Hemos llegado a 1.500 likes Pues básicamente va a haber directo Justo sobre las 9, así de la noche 9 de la noche, mirad Este vídeo lo voy a subir sobre las 5 Con lo que 4 horas después de que se suba el vídeo Vale, entonces este vídeo si lo veis Miráis cuándo se ha subido 4 horas más adelante Hacéis un poco de matemáticas Y sabréis cuándo es el directo Dicho todo esto, sin nada más que decir chicos Me despido Y muchísimas gracias de verdad Esto es increíble No sé cómo agradecerlo De verdad es increíble Así que bueno, vamos a seguir adelante Por cierto, antes de irme Quiero enseñar una cosa Quiero enseñar una cosa Que tiene que ver con todo esto del vídeo diario Que estoy subiendo Y la cantidad de gente Que está apoyando el canal últimamente Fijaros en esto que tengo aquí Que es un post Que es en inglés Pero básicamente son 4 palabras Así que creo que es un post Que realmente me motiva a mí a seguir Y es un post que tiene mucha Pero que mucha, mucha razón Pone que es el post más motivador De la historia, ¿no? Porque fijaros que Esto es una realidad, ¿no? En las matemáticas Si tú haces 1,01 Elevado a 365 Aquí también de hecho Hay una pequeña comparación Con lo que deben ser los días del año 365 Pero bueno Más o menos para que lo veáis 1,01 elevado a 365 Equivale a 37,8 Mientras que 0,99 Que son dos décimas menos Que 1,01 O sea que es prácticamente nada Elevado a 365 Equivale a 0,03 ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Pues quiero decir que Lo que yo estoy intentando últimamente Es que los vídeos sean mucho más divertidos Sean mucho más currados Y todo el rollo Pero además Estoy intentando subir vídeo cada día Antes yo pensaba Vale, voy a hacer un vídeo más currado Con lo cual Voy a estar tres días sin subir vídeo Porque me lo voy a currar más Actualmente le estoy dando Un empujón extra Y estoy diciendo Mira, este vídeo va a ser mejor Pero además de ser mejor Va a haber otro mañana Y otro mañana Quiero que sepáis que Sí, o sea Que si le das un empujón extra Pero extra de lo extra No sé si me explico O sea Cuando crees que le estás dando todo Incluso dale un poco más Y realmente Se ven resultados Y es una realidad Puse una estadística aquí en Twitter El otro día A ver si me sale Fijaros Fijaros en esto Fijaros en mi canal De YouTube Hace nada Fijaros Fijaros donde estaba Prácticamente El pico A partir de aquí El pico más bajo Equivale al pico más alto De antes O sea Así que no estoy aquí Siendo el youtuber Con más seguidores del mundo Ni el que más sube Ni de coña Pero sí Sí realmente Estoy obteniendo resultados Gracias a vosotros Y gracias a la dedicación Así que Yo creo chicos Que No hay nada más que decir Que Muchas gracias a todos Que vamos a seguir adelante Más que nunca Os lo prometo Cada vez más No voy a parar Así que bueno Dicho todo esto Sin nada más que decir Me despido así que sí Y nos vemos Por la noche Hasta la próxima Chao chao